Miren señora, ayer presentamos el reportaje, decía antes de la llamada, travesía en busca de la educación. Son los adolescentes, los estudiantes que se desplazan en esta yola. Posterior al reportaje, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, los diputados nunca aparecieron. El senador de la provincia Duarte acudió al lugar, se montó en la pequeña embarcación, conversó con los comunitarios, conversó con los estudiantes y ahí tenemos las imágenes. Resulta que tenemos un anuncio muy importante para la provincia Duarte y el país ante esta situación que nos llena de mucha tristeza, pero a la vez nos llena de esperanza, porque en pleno siglo XXI hay jóvenes que todavía tienen el deseo de estudiar y de superarse sin importar la adversidad. Pero también hay muchas personas, en este caso el senador Franklin Romero, que siempre está para resolver las problemáticas de su provincia. Ahí en las imágenes pueden ver cómo el senador hizo recorrido con los muchachos, se montó en la yola y verdaderamente en este momento tenemos las declaraciones del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, con un importante anuncio. Pues así es, sorprendido que en pleno siglo XXI todavía podamos ver jóvenes que quieren asistir a la escuela y quieren superarse, tienen que pasar por esta travesía. Nosotros inmediatamente recibimos esta denuncia, pues nos apersonamos al lugar, hicimos la travesía también en la yola y es terrible. No solamente la travesía en la yola, sino el trayecto que tienen que caminar estos jóvenes para llegar a su escuela y regresar a su casa. Tenemos varias problemáticas, que es la carretera, que es el callejón de Tilo, y también tenemos una escuela que desde el año 2013 está en construcción con 80%, que con apenas 20 millones de pesos ya se construye esa escuela para que estos jóvenes tengan que hacer esa travesía. Pero de inmediato necesitamos dotar a estos jóvenes de un autobús. Vamos a hacer un llamado a la institución de correspondiente, al ministro administrativo de la presidencia, a la ONSA, incluso a aduanas, a ver si tienen algún autobús disponible. De no ser así, pues nosotros nos comprometemos como oficina senatorial a adoptar a estos jóvenes de un autobús para la solución inmediata. Pero tenemos que terminar la construcción de la escuela y tenemos que lograr el asfaltado de esta carretera, no solamente para beneficiar a estos jóvenes, sino para beneficiar a toda esta comunidad, que producen cerca de 50.000 tareas de arroz y que desde el año 1960, que fue cuando se construyó esta calle, esta carretera no ha sido asfaltada. Nosotros acudimos por igual al presidente de la República y al ministro de Obras Públicas para que esta carretera también sea asfaltada. El callejón de Tiro, apenas 11.3 kilómetros para ser asfaltado y resolver una problemática que tiene más de 60 años en esta comunidad. ¡Gracias!